El quinteto de Pérez Celedón aspira a quedar dentro de los cuatro primeros equipos en el campeonato nacional de baloncesto. Este sábado recibe a la Universidad Latina. Los generaleños perdieron el último partido ante Grecia, pero piensan en volver a la victoria y tener una segunda vuelta de gran nivel para quedar en la mejor posición posible. Tenemos más opciones, vienen juegos importantes contra la Latina, contra la UCR y viene una vuelta. Tenemos el partido en Grecia para volver a tratar de retomar y buscar ese cuarto lugar, que es a lo que nosotros queremos aspirar en este torneo. Así está la tabla de posiciones en el básquet nacional, con barba y escasú de punteros. Aparece San Ramón en un segundo escalón, un punto abajo. La Universidad de Costa Rica y Pérez Celedón aparecen en el cuarto y quinto lugar con siete unidades. Grecia y la Universidad Latina aparecen un punto abajo, mientras que Liberia y Abogados tienen cuatro unidades en el fondo de esta clasificación. ¡Gracias!